Hola, hola. Si no habéis visto el vídeo anterior, deberéis de pinchar, porque sigo el problema y sigo con la sonrisa moderada. Simplemente. Juan, odontólogo, no te digo más. Empezamos con un bloque que me encanta, no, me requetechifla. Se llama Pick Up Stick Blocks. He tenido que mirar un poquito así hacia abajo, porque no me lo sabía bien, pero ahora lo voy a decir de corrido. Pick Up Stick Blocks. ¿Me sale el inglés? Bueno, bueno, bueno. Yo creo que ya no estoy de primer nivel, que no me sale el nombre. ¿Cuál es? El first. No, estoy del advance. Y el otro porque ya sé que no me sale, eh. El otro es que no me sale. Pero ya me voy a preparar el first. Bueno, no me voy a preparar, no. El Pick Up Stick Blocks. Viene a ser, en el idioma nuestro, los palos chinos. ¿Os imagináis un kiln? O así, o así. Me gusta más este, casi este. ¿Y qué necesitamos? Algo fácil, fácil, fácil. ¿Telas de colores sólidos? Si alguien se atreve con el floreado, el estampado, los cuadros, las rayas, problema. Yo, desde luego, no, no. Prefiero los colores sólidos, porque va sobre seguro. Ahora, ¿qué quieres experimentar? También me parece. También, también. Vamos a empezar con un bloque de 20 por 20 centímetros. En este caso, puedes hacer del tamaño que te dé la gana. Y yo he elegido las tiras de 2 centímetros. El cámara es muy, muy, muy re que te cotilla. Y dirá, bueno, ¿2 centímetros por cuánto? Ya lo sabemos. A que a nosotros no nos importa por cuánto. Por cuánto es lo que tengamos de la tela. En este caso, teníamos 60 centímetros por de 60. En este caso, teníamos sólo 27 por 27. Y en este tal, pues tal. Lo que sea. Que no importa. Que no importa. Que solamente necesitamos 2 centímetros. O lo que decidamos, porque claro, en este caso es de 2 centímetros, porque vamos a reproducir este. Pero probablemente este es de 2 centímetros y medio. A ojillo que lo digo, eh. A ojillo. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es un corte. Un corte. En la tela, me refiero. Para hacer los deberes que he hecho, esta vez he hecho deberes, me gustó hacer un corte a 60 grados. Pues ya está. Pues un corte a 60 grados. En la tela. Como podría ser donde me dé la gana. Tenemos ahora dos telas que tendremos que unir. En ese caso, bueno, da igual, con lo que nos dé la gana. Pues el rojo. Pues el rojo. Vamos a coser derecho con derecho. Estas telas de colores sólidos no tienen ni derecho ni revés. Pero bueno, yo digo, por si lo tuvieran, ¿no? Vamos a coser derecho con derecho. Primero ponemos unos alfileres. Vamos a la máquina. Aquí, como lo siento, no gusto no planchar, no hay más remedio. Venimos de la plancha, de planchar y requete planchar. Que es una cosita de nada, pero como no plancho, me parece una cosa heroica. Ahora vamos a poner derecho con derecho. Fijaos, este era el cuadrado. Ponemos derecho con derecho aquí para coser hacia allá. Me pongo por el lado rojo porque me es más cómodo luego coser. Y lo que es muy, muy importante es que el cuadrado tenga continuidad. Es decir, que cuando nosotros vayamos a abrir la costura, sigamos con el cuadrado más o menos. Luego siempre se iguala. Aquí lo único importante es coser recto y a la misma distancia. No hay otro secreto, pero claro, eso es el secreto de una buena costurera. Que yo, os prometo que estoy en ello, ¿eh? Y que pienso, cuando sea mayor, voy a ser buenísima. Otra vez a la planchita. Anda, que manda, lo que manda. Pero bueno, es lo que hay. Venimos del departamento de plancha. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ya lo veis que queda muy mono, muy mono. Vamos a hacer otros 60 grados. Más o menos, ¿eh? Tampoco... Ahí, más o menos. Bueno, las que digan que corto al revés, que se lo vayan mirando. Hasta se me ha movido el cúter, da igual. No pasa nada. Vamos a cortar aquí un poquito que nos estorba. Y ahora vamos a elegir el color que queramos. Por ejemplo, va a ser, ya ves, el verde. Pues el verde. Derecho con derecho. Aquí. Derecho con derecho. Me parece que el cámara se aburre. Yo no, ¿eh? Yo no. Yo no, porque además a mí la plancha me gusta muchísimo. En verano. No, en invierno. Uf. ¿Cómo están estas cabezas? Tralalalarita, me voy a mi planchita. Vamos a rematar el segundo palito. El segundo stick. Mientras que el primer stick no tenía mucha importancia. Bueno, mucha. Había que colocar la tela, a ver, no de cualquier manera. Ahora sí que es fundamental que haya continuidad. Es decir, como hemos partido el rojo, cuando estemos colocando la tela, es fundamental que el rojo tenga continuidad. Que si no, estaría un poquito. Creo que así está muy bien colocado. Pues ahí ponemos el alfilercito. Le damos la vuelta porque me gusta más coser que no sea por negro. Soy un poco maniática. Soy un poco maniática. Muy maniática. Lo digo en alto. Y claro, por si alguien no se ha enterado. ¿Igual se creen que ser maniática es malo? Pues no. Yo estoy encantada con mis manías. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pues claro. El que no tenga manía que se la busque. No digo más. Tengo demasiadas muletillas. Lo sé. Pero una persona que habla mucho, pues tendrá mucho de todo. De lo bueno, de lo malo, de lo regular. En mi caso, solo de lo bueno. Porque de lo malo, ¿para qué? ¿Para qué? Ni se me ocurre. Segundo stick a la maquinilla. El asa le bajo, porque si no se me ve la cara cortada. Más plancha. Un par de cositas. Cuando venía de plancha, le pregunto al cámara, ¿te gusta? Dice, sí, sí me gusta. Y le digo, menudo máster vas a hacer con esto. Me dice que ya lo he dicho. Bueno, a ver, pues si lo he dicho, lo he dicho. Es que nos repetimos, claro. Pero lo más importante no es que esté haciendo un máster, que lo esté haciendo de gratis. Que lo sepáis, que no le cobro ni nada. Lo más importante es lo que a continuación me ha dicho. Es que no se imaginaba que era a base de cortar la tela. Que él pensaba que estaba aplicada. A ver, la palabra aplicada no me la ha dicho. No tiene ese nivel todavía. Ha dicho que iba la tela encima. Pero nos entendemos, ¿no? Eso en nuestro argot ya puro purista es aplicación. O aplicación. Ya está. Ahora vamos a hacer... Ahora vamos a hacer un cortecito. ¿Vos qué queréis que os diga? Ni 60 grados, ni 90, ni 80. Pues algo así que me parezca a mí que queda mono. ¿No? Así queda armonioso. Más o menos. Pues venga, por aquí le metemos el tajo. Es que no me he dado cuenta. Y por eso he hecho una pausa. Porque quería enseñaros el revés. Y entonces ya he cortado... Vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Poner derecho con derecho una tirita a la maquinilla. Más plancha. Pero queda nada. En esta ocasión tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con... Al colocar el bloque para que continúe la línea. Hay que tener en cuenta la distancia de costura. Es decir, yo estoy poniendo los bonis a pie de máquina. ¿Lo veis? Para que al dar la vuelta me coincida perfectamente la raya. En esta ocasión voy a coser por el lado negro... Plancha final. Rápido, rápido. Ya hemos acabado el bloque. Fijaos que mono queda. El bloque hemos empezado con un cuadrado de 20 centímetros. Y ahora vamos a igualar a 18 centímetros. Para que nos quede preciosísima. Hay que ver qué mono me ha quedado el Pick Up Steve Block. Me ha quedado de lujo. El palillo este... Los palillos chinos estos. Me han quedado preciosos. Como espero que os haya gustado me vais a dar un dedito arriba. Uno. Tampoco más. Igual hay alguien que en este vídeo ya se anima y se suscribe. Y que me comparte en sus redes sociales. Yo estaría encantada. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno... Bueno... Bueno, ay, bueno, bueno, bueno. Cada vez que digo bueno, me... Bueno, bueno. Es que me van a echar del país. Me van a echar del país. La traducción de... Del Pick Up Steve Blocks. Que no... No, no te... Ponte esto. Bórralo. Bórralo, bórralo. Bórralo a todo eso. De verdad. Pero de verdad. Ni toma falsa ni nada. Bórralo. Ahora empiezo. Ojo tenga continuidad. Que si no estaría un poquito... Jajaja. Es que iba dedicado al cámara. Que me protesta por todo. Porque manía es la justita. Jajaja. Me da algo. Manía la justas, eh. No sé si había hablado hace un rato de manías. Pues yo... Yo no tengo. Me acabo de curar. El cámara me mira alucinado. Alucinado. Es como estar con una persona distinta cada día. No riego más. Que no me mires. Es que me mira... Me mira. Pero a ver. No voy a estar todo el rato hablando. Que no soy una muñeca de las de... Que tienen aquí las pilas y... O la cuerda de... De... O era una muñeca vestida de azul... No lo soy. No. No. Venga, despídete otra vez. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ay. Nos vemos en el siguiente vídeo. No. Eso ya eres payaso. Ahora te ves. ¿Y cómo lo hago? Pues sencilla. Nos vemos en el siguiente vídeo. No. No te sabes poner natural. No. A ver. Di conmigo. Nos vamos... Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. No. Así no. No, hombre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Es que hago un gesto ahí. ¡Suscríbete al canal!